Silla a un puerto, también mi puerto Silla a un puerto, también mi puerto Silla a un puerto ¿Y tu trinidad tiene esa experiencia en las Bienales? Yo es que es la primera a la que voy a ir. Sí, yo he ido a varias, las últimas que recuerdo son la de Sevilla, la última, antes de la pandemia, claro, y la otra anterior fue la de Toledo. ¿Ah? Toledo, yo soy de Ciudad Real, del pueblo de Ciudad Real. ¡Qué pena! A ver, me la he perdido. Hemos cantado en Valdepeñas, también. ¡Anda, al lado de mi pueblo! ¡Al lado de Manzanares! ¡Qué pena! Y en Manzanares también hemos cantado. ¡No me digas! Eso no me lo habías dicho. En mi caso, me enriquece mucho cantar con personas viventes y encuentro, como decía antes, en el lenguaje de la música una integración completa, porque estamos tan capacitados todos para hacer música, y eso no solo. ¡Oh! Y existe mucha relación en las Bienales con los compañeros que vienen de otras ciudades, de otros coros. Sí, porque ahora mismo, bueno, vamos a convivir todos juntos, con algunos ya nos conocemos de otras Bienales, otros han estado con nosotros, y la verdad es que es muy enriquecedora la experiencia. Oye, Manolo, ¿y para ti qué es cantar en un coro? Bueno, pues cantar en un coro es hacer música, que es un arte que me ayuda personalmente a desarrollar la sensibilidad, no solamente ya para la música, sino también para otras facetas humanas, como es la amistad y el lupanderismo. A ver, Ángel Luis, ¿qué ha significado para ti la vuelta al coro después de la pandemia? Bueno, ha sido un intervalo de tiempo que a todos se nos ha hecho muy largo. Todos hemos, de alguna forma, inhibido nuestro espíritu. Darnos cuenta de que no solamente participamos de forma individual, que es una actividad a la que tú te comprometes si eres tú solo o no. Es una actividad en la que tú te centras en un equipo, en un grupo, con un conjunto de personas que hacen, que sienten y que se dedican a lo mismo que tú. Bueno, Pepa, yo te pregunto a ti como viviente, que eres nueva entre nosotros, ¿qué te aporta cantar en un coro de ciegos siendo viviente? Yo os voy a contar cómo surgió esto y eso contesta la pregunta. Carmen, otra compañera del coro, me propuso, si te apuntaras nos vendría muy bien. Y de verdad que en ese momento se disparó algo y dije, si es que es lo que yo estoy buscando, porque ya voy teniendo una edad. Y cuando me jubile tengo dos objetivos y es la música y, en la medida de lo posible, ser útil a la sociedad, hacer algo que no sea simplemente ir a museos y viajar. Y dije, pues si es que esto lo junta las cosas que yo busco. Y fue como si te saliera al encuentro lo que tú estabas buscando. Parece que es un poco peliculero decirlo así, pero os prometo que esa fue mi experiencia y así fue como yo vine aquí. Y entre los otros coros en los que has estado y este, ¿qué ves de semejante y qué ves de diferente? Uff, pues precisamente eso es lo bueno. Nunca he querido hacer siempre lo mismo, quiero hacer cosas diferentes. Entonces, esto es hacer música de una forma diferente, relacionarte con los compañeros de forma diferente. Nunca me ha gustado estar metida en una burbuja y quedarme en la zona en la que me siento segura. Yo no me siento segura ahora con vosotros, no creáis que me siento segura, pero eso es lo que me atrae, eso es lo que me resulta fascinante. Pues a nosotros, Pepa, os agradecemos mucho que estéis con nosotros y entre nosotros, haciendo piña y haciendo coro, porque también nos ayudáis a abrirnos, a no escondernos entre nosotros mismos ciegos con ciegos, sino que nos ayudáis a abrirnos a vosotros y a nosotros. Bueno, pues desde Madrid, el coro Fermín Urbindo, ante Sorfeón Fermín Urbindo, os quiero mandar un abrazo a todos los participantes en la muestra y que estamos deseando volver a coincidir con vosotros el mes que viene. Gracias.